¿Sabes cómo iba? ¿Puedes? ¿Puedes? Se me iba torciendo. Ahí va con las piernas levantadas y se me iba torciendo. Y la gente que lo hace de pie. Pues ha bajado una chica por el otro lado, que ha bajado una hostia. Pero no sabes cómo ha bajado la chica. ¿Se cayó? Sí, pero al final te lo venía. Pero perfecta, recto, súper rápido. ¿Esta es más rápida? ¿Esta pista? ¿Esta parte? No. ¿Ella no usa? ¿La del medio? ¿Cuál era? ¿Cuál es la más rápida? La hostia.